¡Gracias por ver el video! Esos ojos tan grandes, para verte mejor. Abuelita, ¿por qué tenés oídos tan grandes? Abuelita, ¿por qué tenés oídos tan grandes? ¿Y por qué tenés la boca tan grande? Para comerte mejor. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecocultura TV Comunitaria.